Mi presentación es mi pollas. Devuelto una tortura a esta. Yo había calculado que le quedaban dos días para evolucionar al bicho, pero... Como yo soy tan listo, pues... En realidad le quedaban unos cinco o así. Y guardé en el momento justo antes de que evolucionara. Así que a ver qué sale de esta cosa. Yo me imagino lo que va a salir, porque fui tirando más o menos por intuición, por lo que recuerdo. Y por los consejos de Rapa. Y ahí estamos. Salió un Andromon como yo quería. Lo que hice fue nivelar todos los stats de ataque y estas mierdas de 200. Excepto line que lo subí a 400. Y vida y MP lo subí a vida 2000 y MP a 3. Con lo cual se quedó el bicho. Ahora le subiría más, supongo, a evolucionar. Pues... Tres castes de vida, 4,6 de MP. Vale, un huevo de defensa. 500 de cerebro. Está bastante gordo el pavo. Vamos a ver qué le puedo poner de ataques. Ninguno perfecto. Joder. Es que el ataque que tiene de por sí no me gusta nada. En algún momento supongo que veréis cómo es. Y ahora voy a visitar a Centarumon. Porque yo pensé que sería... Oh, tengo que acercarme a Centarumon mientras me mete disparos. Pero no. Tienes que acercarte a Centarumon sin que te mete disparos, lógicamente. Y luego no luchas contra él, por suerte. Sí, como es un bicho fácil de conseguir aquí... Pues... Vamos a meterle un cidazo. Sweet Nude no quiero. Ah, voy a dejar cosas por si acaso. Offensive Cheap tampoco. Cojones, tengo música de fondo. Tenía música de fondo. Manajes tampoco me hacen falta. Protección tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Perfecto. Voy a la tienda a comprar. Porque en estas partes pronto, pronto... Intentaré matar a Greymon. Así que tengo que ir preparándome ya. Vamos. Tiento del terror. ¿Quién es Tarabillamon o el otro? Oh. Patatamon. Hola, Patatamon. Joder, no me cuentes tu vida. Vándeme cosas. Voy a tener que luchar contra bichos... Fuertes. Dos de estos. Me compensan más... Comprar el small, pero oye... Si es... Pa' un momento de... De apuro... Pues es mejor eso. Cuatro. Tiene bastante MP el biche. Ahora sí, smalls. Ala. Ya voy equipado pa' medio año. No pa' un combate. Que todo puede ser. Depende de cómo cuadran las cosas. Ya descubrí por fin para qué eran los pilotos automáticos. Que estuve despotricando en las partes anteriores de... No hay putos teleporter. Joder, ¿por qué no? Y el piloto automático resulta que es un... Es un blinking a casa. Un bug. Además, que solo te lleva a casa. No te lleva a ninguna otra parte. Chapeñón. Hola, patamones. Creo que levantaré el sueño pronto. Pero bueno, es igual. Estoy callado porque no sé lo que decir. Básicamente, estoy pensando en muchas cosas. Uh, mira, me he recogado. Mangrove región. No sé lo que son mangroves. Supongo que son manglares o algo así. Y... Uh, quita la velula. Hay que leer cartelito. Por interés. Peligro. Eh, dispararé... A los que traspasen. Centro Romano. Amida Forest. Amida. Amida no son igual. Es igual de igual. Que sí. Que alerta, coño. Déjame moverme. Te dispararé. Sí. Si puedes verme, fucker. ¿Soy el viento? Ah, no, espera. ¡Ah! No soy el viento. Joder. Vale. Vamos con calma. A ver cómo era la cosa. ¿Qué cojones? Se supone que tan atrás no me puede disparar. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Como una de vida. Oh no, Napa. Hay gotas reviv. Napa. ¿Qué? A la caca. A ver, de vuelta aquí. Que la cagué. Sí, dispararé a cualquier traspasador. No sé para qué le hizo de nuevo. Síganme, sí. Que vas a pegar un tiro si traspaso. Venga. No me rayes. Por la sombra. Por la sombra. Por la sombra. Si vas por la sombra, en teoría no te dispara. En teoría, porque antes se metió un tiro del copón. Ahí estamos. Creo que solo son ciertas sombras. Las que te cubren. El camino debería ser ahora por aquí. Ahora de aquí para... ¡Joder! ¡Qué agrado monumental! Tengo que llegar al circulito rojo. ¿Qué caso es? ¿Cómo llega al circulito rojo sin que me meten un tiro? Ahora vamos a comprobarlo. Ahora es el de Fs. Supongo que aquí, si salgo, me dispara. Creo que ya lo pillé. Creo que ya lo pillé. Creo que ya lo pillé. Tiro la cabeza. Está tardando. Ahí estamos. A ver, ¿cómo es? Sigo por esta sombra. No me disparas. No me disparas. No me disparas nunca. Cuidado perfecto. Sigo por esta sombra. Me pegas un tiro aquí. Tengo el cacho de carne. Perfecto, perfecto, perfecto. Tomar todo por el culo. Cojo el cacho de carne. Vuelvo para atrás. Me meto por aquí. Ahora debería poder cruzar por aquí. Ahora. Debería poder seguir por aquí arriba. Pero si me meto ahí me vas a pegar un tiro. Así que lo que voy a hacer es cruzar aquí. Subir aquí para adelante. Y vas a pegar un tiro igual. Con lo cual no gano nada. ¿Nos entendemos? Creo que no. A ver. No quiero que me peguen. ¿Qué cojones? ¡Qué chusta! Pero está cambiado de lado. Bueno, es igual. Llegué al final. Me estuve mareando porque los... Tengo que llegar a los circulitos rojos. En vez de una parte de esas sin fin. Pero al parecer los caminos se van cambiando. No sé si cada vez que te mete un tiro. O cada vez que entras o cada vez que no se ve. Pero finalmente llegué a Sentarumau. Es asombroso como cruzaste el bosque. Sentarumau. Siento haberte pegado un tiro. Pero soy así. Como la guardia civil del franquismo. Pego un tiro y luego pregunto. Bueno, ¿qué se viene a la ciudad? Que sí, pavo. Que estás en la ciudad. Oh, napa. Creo que somos famosos. Bien. Tengo que tener que acosar a los paparazzis. En Sentino Region. ¿Qué me encontraré aquí? Pues... Si sigo avanzando me encuentro en Tiranomon. Que me invoceré un focata. Así que... Retorcedo. Pero que se lo congara un paso para adelante. Ya le acabo. Yo quiero mirar el margen que estaba ahí. Bueno, mi happy margen. Me temo que los tres caminos van a llevarme a la ención cosa esa. Y ahora ya aprovechando que estoy por la zona. Voy a ir al gran cañón. A conseguir a... Mi gran amigo. El teleporter. Bueno, esta vez espero no cagarla con los puñederos cortes. Porque ya me están tocando los huevos últimamente. Oh, tiene sueño. Espera que recojo el tempiñón. Que estos vuelan. Tiene solo sueño, ¿no? Vale. Como podéis ver. Pesa 40 kilos. O 40 de algo. O 40 de peso. Cuando empecé a la antena no pesaba uno. Descubrí que en el gimnasio no les baja el peso apenas. Y como piden comida seguido, pues solo les suben. Y que si quieres engordar a un bicho lo llevas al gimnasio. Si lo quieres hacer adelgazar, no vas al gimnasio con él. Pasas toda la vida. Y a medida que va cagando va perdiendo peso. Y como no suelen pedir comida, pues... Adelgazan. Especio ir por el buen camino. Pero que esta zona nos queda conozca muy bien. un cocotero mon. Ahí estamos, Andromon, defiende mi honor. Quiero pasar por ahí. Tú, Dracker, te miras. ¿Puedo pasar? ¿Puedes con tus yankers? No, otra vez no. Hola, patamón oscuro. Hola, cocotero. La entrada del gran cañón. A ver si... Eh, eh, eh. Yo había hablado con él. Yo había hablado con él de los rumores, bueno. Craps de poder. Avanza en el tiempo y haz que venga aquí cuando ya hable con él. Vale, ya apareció por aquí. Este es el bicho de los rumores que me dice. ¿Has estado alguna vez en el cañón de no sé cuántos? Sí, hay un puente invisible. Ala, va a teleportar.